Bueno, las vemos acá disfrutando de la tarde, en la plaza, ¿siempre vienen para acá? Sí, siempre. ¿El lugar de juntadas? Sí. Y ahora tranqui, con una gaseosita, ¿saben venir con mate? Sí, algunas veces. Compramos acá. ¿Compran acá? Sí. ¿Y vienen con todas las amigas? Sí. Pero ahora solas, cuéntenme, esto es que confesionario de verano. No hace mucho no nos veíamos, entonces. Sí, tenemos que levantar unas cosas igual. O sea que sí, confesionario. Sí. Chicas, ¿qué hacemos en el verano? ¿Qué se hacen de un funeral? Vamos a la pileta, al tenis o al country. Y salimos de la noche. Sí, eso sí. ¿Ya re de vacaciones? Sí. ¿Nada de volver a los libros? No, por suerte no. O sea que las voy a haber seguido acá por la plaza San Martín. Sí. Buenísimo, que la pasen linda. Bueno, gracias. Gracias. Ezequiel. Y usted me ha dicho. Claro, esta es la plaza de los jóvenes, ¿no? Soy joven, yo. Estamos medio desubicados nosotros dos acá, ¿no? No, también. Acá, esta plaza viene cualquier. Qué lindo. Bueno, y vos hoy, ¿con quién viniste? Con un amigo. ¿Y siempre vienen para acá? Sí, de vez en cuando. No, siempre, pero... No siempre. Dijiste la plaza de los jóvenes, porque son de venir seguido, con grupos de amigos, matos... No, venimos nosotros solos, pasa el día, ¿no? No, no siempre, pero de vez en cuando. Bien, ¿y por qué esta plaza y no la Sarmiento, por ejemplo? Mmm, no sé. No, no, no. ¿Es más tranquilo? Claro. Es más tranquilo esta plaza. Es más tranquilo. Sí. O sea que ahora metacharla, ¿mucho celular, chicos? ¿Combina con la plaza? Pues sí, puede sí. No sé. O en verano también van viendo qué se puede hacer en la noche. Claro, claro. Tenemos que ir previando a esta hora. Bueno, ¿qué se hace en el verano, en el día en Funes? Y nos juntamos con chicos, con Sarijoda, previar, hacer algo. No sé, disfrutar. Pireta. Y Placita San Martín. Y Placita San Martín siempre, de día. Buenísimo, que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Tu amigo me dijo previando. ¿Vos también? Sí, siempre que previar para la noche. ¿Ya salió algo para la noche? No, estamos viendo ahora con los chicos, cada vez que nos juntamos a hacer algo. A la espera de que suene el celular. Claro, estamos esperando. ¿Y mientras van charlando, pasando el rato? Sí, compremos algo, merendamos. Sí, tranquilo. O sea que... ¿Dice que hay chicas con las que están cruzando miradas? ¿Dice el camarógrafo? ¿Con quién? No sé. No, no. Me parece que allá. No, por mi parte no. Por allá puede ser. No, no. No, por mi parte no. O sea que en la plaza también donde se conocen grupos de amigos, ¿se conoce gente? Sí, se conoce gente, se juntan. A veces cuando salen a estar allá a la media de la una, saben hacer los eventos y se juntan a mucha gente. Bien. ¿Buen programa entonces para el verano? Sí. Es lindo pasar a estar acá. Buenísimo. Que la pasen linda. Gracias. Sí. Estamos empezando el año con amigas. Bien. Bueno, hoy son tres nomás, pero suelen venir más seguido. Sí, 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 sí. Faltan dos chicas que hoy no pudieron, pero sí, siempre nos juntamos. Bien. Mateada, ¿por qué esta plaza eligen para esto? Porque, no sé, vienen muchos jóvenes acá y está lindo. Está lindo. La Plaza Sarmiento es distinta, ¿no? Sí, no, no podemos tomar mate ahí, pero acá sí. Esta es la del picnic. Sí, sí. Picnic y mucha charla por lo que vemos. Sí. ¿No han parado un segundo? No. No, no. ¿Dejen algo para el resto del verano? Bueno. Que la pasen linda. Bueno, gracias. Chao. Te escuchamos opinar. Sí. Todas las bocas hablando. Todos, todos hablando. No, lo que pasa es que regresamos juntas con las chicas, estuvimos haciendo una carrera y no nos vemos nunca. Antes estábamos acostumbrados a vernos todos los días, así que bueno, aprovechando el momentito que tenemos libre y ponernos al día. No hay que perder el ritmo. No, obvio que no. No es lo mismo WhatsApp, ¿viste? Tenés que verles la cara y decir, a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, estaban muy compenetradas y mientras veíamos también muchos movimientos. En esta plaza, mucha gente como... Muchísima gente, mucha gente, sí. A esta hora se llena. Además, como decía Isele, es más difícil en las plazas saliendo por ahí. No sé si tienen... Es como más pintores que esta plaza. Me parece más árboles, más lindo como para venir a compartir. Me parece. O sea, qué buen programa para el verano en Denfune. Sí, Denfune lo más. A la idea que nos quedamos acá enterradas. O sea, está bueno verlas a las chicas, pero no volver a las aulas. No sé. Hasta ahí nada más. No sé. Nada más se extraña. Igual se extraña en rutina. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que disfrutar. Momento de disfrute en algún momento. Bien, bueno. Que la pasen súper lindo. Y mientras ella sufre, volver a la escuela. Vos contame. Ah, porque ahora te callás, pero recién estaba lindo, ¿no? Sí, estaba lindo. Bien. ¿Y ustedes quedan hasta tarde? Porque en esta plaza suele quedarse la gente hasta bien tarde, bien entrada a la medianoche. Sí, arrancamos hace como tres horas, así que ya en un rato ya nos vamos. Van haciendo el cambio. Claro. Y van ustedes y llegan los otros. Exactamente. Bien. Hablando mucho, disfrutando de las amigas en este verano. Sí, poniéndonos al día. Hace mucho que no nos veíamos, así que charlando un rato. Bueno, las dejamos ahí. Si el camarógrafo sigue grabando, ya no me hago cargo. Feliz verano, chicas. Gracias. Gracias igualmente. Bueno, los vemos que se han venido con el mate a disfrutar, la tarde fresca. Sí, está linda la tarde para tomar mate. Para matear. Para matear, bueno, ¿cómo usted que diga? Y mostrar los cuerpos desnudos. Ah, por supuesto. A mí me gusta, está cómodo. ¿Por qué eligieron esta plaza y otro espacio? Sí, porque había poca gente. Bueno, ahora que hable la patrona también. A ver, patrona, contame vos, porque es la exhibición. Está lista nomás, no quiere hablar mucho. Sí, no, pasamos y vimos que había poca gente y bajamos acá. ¿Y la están pasando linda? Sí, 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 está lindo, está lindo. ¿Es un buen programa para este verano en Denfune? Y creería que somos pocos de sal y, pero sí, creería que sí. Y con tardecitas como esta que se disfruta, ¿no? Sí, no le gusta salir mucho la patrona, sino que hemos salido a hacer unos trámites y ahí nos hemos llegado a tomar mate. Bien, bien. Bueno, ojalá que salga más y que disfrute este bonito espacio. Bueno, gracias, felicidades para ustedes. Felicidades para ustedes y todo el canal. Muchas gracias, feliz año. ¿Cómo andan chicos? Oh, bien. Bueno, los vemos sin nada para tomar ni comer, pero un celular en cada mano. No, eh, miren, es nomás. Ah, sí, sí, sí. ¿Recién van llegando chicos? Sí. ¿Y por qué eligen esta plaza para venir a la tarde? Porque alguien no quiere ir a la otra. Está de moda. Ellos no quieren ir a la otra, por eso. Está de moda. Están de moda juntarse. Aparte, este lugar es más lindo. Ellos no son de acá. No, ¿de dónde son? De Neuquén. Bien, han venido a pasar el año nuevo. Sí, vinimos a pasar un lindo ratito. Igual ya me quemé de más, ya me quemé de más. Bueno, pero hay que aprovechar el verano visitando familiares. Claro, claro, ella es mi privada. Bien, contame qué les has mostrado a los chicos de Dan Funes, cómo se pasa el verano acá. Ah, oh, a full se pasa el verano. ¿Mucha pile? Sí. Mucha joda, a full con la joda. Ahora entiendo lo de los celulares en la mano. ¿Por qué? Ya van viendo qué se hace la noche, me imagino. Claro, claro, una fiesta cada noche. ¿Cómo? Una fiesta cada noche. ¿Iban sonando esos celos? ¿Ya pareció fiesta o no? Sí, ayer, antes de ayer. Ah, mirá que cómo les gusta la fiesta a los neufrucos. Estamos jodidos, estamos jodidos. Bueno, chicos, ¿van a seguir disfrutando entonces de esta plaza en el verano? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, sigo feliz año, ¿eh? Gracias, igualmente. Chau, chico, gracias. Bien. ¿Provecho? Igualmente. ¿Contame con quién viniste hoy? Con ellas. ¿Todo el grupo de amigas? Ajá. ¿Cole o del barrio? No, de tenis. De la pile. Bueno, linda época para ser amigos, ¿no? Sí. ¿Qué se hace en el verano en día en funes? Piletas, juntas en la plaza o a la noche o ponemos casa y nos juntamos todos en una casa. Mirá, algo que me llamó la atención es que todos están con los celos en la mano. ¿Viendo qué se hace después, a la noche o qué? Sí, no, a la noche no tenemos pensado hacer nada hoy. Bien, tranqui. Sí. ¿Cómo que es martes, chicas? Sí. No da para tanto. Pero igual disfrutando del verano. ¿Vienen siempre a esta plaza? Sí. Sí. Sí, la más común que venimos. Bien. ¿Con mate a disfrutar? Sí. Salimos del tenis. ¿O tereré? ¿También? Ah, mirá. ¿Se van a la pile de ahí se vienen para acá? Sí. Sí. Buenísimo. O sea que es un buen programa. ¿Qué se hace este verano? Sí. Pileta y plaza. Pileta y amigos. Pileta y amigos. Buenísimo, chicas. Feliz año, ¿eh? Gracias, igualmente. Aprovechando el verano. Aprovechando el verano. ¿Y por qué eligieron la placita San Martín para picnic? Porque nos encanta. Siempre venimos acá. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial esta y no otro espacio? No sé. No llama mala atención acá. ¿Vienen muchos chicos jóvenes también? Claro, claro. Yo también soy joven. Con las guitarras. Todos. Por eso venimos todos acá. Por eso venimos todos acá. Bueno, ¿vos disfrutando con todos los chicos también? Todos mis nietos, mis hijas y todos los demás son nietos. ¿Cómo se vienen los programas de verano? Y bueno, ya empezamos ahí los de vacaciones. ¡Qué bueno! Y mientras estén acá en Danfunes, plaza, pile. Exactamente. ¿Y familia? Y familia. Bueno, chicos, que les pasen lindo. Muy feliz año, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Que les pasen lindo. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. 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 Chao.